¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Empezamos semana ese señor. Jornadita CB, episodio número 16. Vaya pedazo de jornada, creo. Además que es de las jornadas más especiales porque es la última jornada de la primera vuelta. Y por tanto ya sabemos esos 8 equipos que forman la Copa del Rey de Malaga 2024 que se dice pronto. Monday, eh. Jornada CB de lunes, fresquito, vídeo fresquito como siempre, vídeo que os mola mucho. Vuelta de vacaciones además. Vuelta de vacaciones, claro, a nosotros en el... Bueno, para empezar ya a la gente, es un vídeo que se está subiendo un poco tarde. Sí, lo sentimos. Por cuestiones universitarias, eh. Yo creo que es de las pocas veces que la universidad ha condicionado el schedule, la programación, la guía TV del show del básquet. Pero es que no he podido llegar antes, me han tenido esclavizado, pero esclavizadísimo. Una barbaridad. Bueno, hemos sacado el cuatrimestre adelante, chicos. Tal cual. Orgulloso, eh, Pablo. Orgulloso, sí, señor. Orgullo. Orgullo, orgullo. Un saludo a mis compañeros de grupo, eh, que estoy muy orgulloso de ellos. Vamos, chicos, al vídeo. Gornadita ACB, como siempre, episodio número 16. Os podéis suscribir al canal, que Pablo, quedan 25 personitas, tío, para llegar a esa cifra de 5.000. Mamma mía. Porque además, con el vídeo de ayer, que subimos de lo del partidazo de las cuatro prórrogas, pues subimos un poquito de suscriptores. Así que nada, 25 tíos que dan para esa cifra de 5.000. Like, campanita, compartir y comentar. Eso lo podéis hacer todo con este vídeo. Y haced lo que queráis, Pablo, con este vídeo. Pero vamos, como siempre, vamos a analizar la jornadita ACB con sus diversas secciones que tenemos siempre. Sí, sí, he dicho que he hecho. No estaba yo esto porque estaba con el drive este que hacemos. Y no sé qué pelotas he tocado, Carlos. Yo creo que no he tocado nada. Sí, bueno, has escrito una cosa. He escrito sin querer. Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Vamos a darle cañita, Carlos. Porque es que las jornadas ACB suelen ser un vídeo largo, un vídeo así, formato más también para que la gente, la gente, bueno, visualmente, ¿no? Metemos los graciquitos, que quedan muy chulos. Pero también habrá gente que se lo escuchará formato podcast. Que se lo escuchará. Estará haciendo otra cosa y se pondrá media horita larga a ponerse al día de lo que ha pasado en la jornada ACB. Casi un vídeo podcast el lunes. Es casi un vídeo podcast. Sí, prácticamente. Prácticamente. No, no, la verdad que sí. Así que, bueno, yo creo que está bien darle caña ya desde el principio. Para que no se alargue. Sí, señor. Así que a lo que nos ocupa, Carlos Pequín. Vamos a meter por aquí los resultados de la jornada con un efecto sonoro impresionante. Ahí está. Venga, la metemos por ahí. El jornadita número 17. Ganó Andorra con una paliza impresionante. A UCAM Murcia, madre mía. Ganó a palizo. Se gustó. Y lo que tú quieras. Hombre, se gustaron bastante, ¿no? Casa de Monzalagoza, que gana Girona. Sí, señor. Conseguimos la octava victoria. Lenomo Tonerife, que gana a Juventud y se mete en Copa. No sé si contra todo el pronóstico, pero se mete en Copa. Bueno. Luego, Zander Palencia. Bueno, la comentamos, Pablo. Zander Palencia, que palma en casa contra Unicaja Málaga. Río Breogán, que saca un partido absolutamente fundamental para ellos contra Cobirán Granada. Bilbao, que gana Manresa de 20. Partidazo. Mucho ojo. Partidazo de Bilbao, pero Manresa igualmente se clasifica a la Copa. También el Barça, que ganó en la prórroga. Luego lo cometeremos como paseo a Mombuso Bradoiro. Valencia, que pierde contra Gran Canaria. Gran Canaria es cabeza de serie. Mucho ojo a esto. Muy bien. Y Basconia, que pierde contra el Real Madrid en casa y se queda fuera de la Copa. Cuánta cosita, Pablo. De hecho, hay que decir que es de las jornadas más completas en cuanto a que en los menos, en los más y en lo más fresquito hemos metido todo. Menos lo de casa de Monzaragoza. Que realmente, tras ganar el partido de Girona, se quedan décimos. Nos quedamos, decimos, Pablo. Nos quedamos. Es nuestro equipo, joder. Nos quedamos en plural, señor. Y ojo que si llegamos a ganar a Andorra la semana pasada nos habríamos metido en Copa. Un pistoletazo en el culo duele menos, macho. Bueno, al final siempre también te digo que es básquet ficción, ¿no? Básquet a posteriori. Lo cual hay que tener siempre, hay que analizarlo un poco con cuidado porque son todos suposiciones. Y explico. Nunca se sabe. Yo soy de los que piensan que una sola cosa puede cambiar por completo. O sea, nunca se sabe lo que podría haber ocurrido si Casademón hubiese ganado a Andorra. O sea, nunca se sabe lo que habría ocurrido. A lo mejor habrían salido acojonados por Girona, ¿sabes? Por ejemplo, por ejemplo. O sea, que es bastante, bueno, ventajista ahora hablar de... Bueno, no hablarlo, pero sí decir... Decirlo, ¿no? No, decirlo no. Pero como tomárselo demasiado en serio, ¿sabes? Como simplemente habiendo ganado de uno a Andorra habríamos estado en Copa. Bueno, habrían pasado muchas cosas distintas. La dinámica habría sido muy diferente. La mentalidad con la que afrontas el partido, por lo menos la presión con la que habrían afrontado el partido contra Girona, habría sido muy distinta. Pero está bien decirlo, porque la realidad es esa. La realidad es que Casademón, bueno, pues se puede decir que la lío, ya se sabía, pero ahora todavía más, contra Moravan Candorra, que insisto, venía jugando mejor de lo que decían los resultados, lo demostró en Zaragoza y lo ha confirmado ganándole a UCAM Murcia de 25. No tiene ningún sentido. Y que al final Casademón hace dos meses inimaginable estar en esta situación. Bueno, ocho victorias en la primera vuelta, tío. Escucha, empezamos 3-8 y hemos terminado 8-9. O sea, vamos, hemos ganado casi todo en casa y luego hemos perdido algún partido que no tocaba, pero bueno, igualmente, joder, quedar décimos con ocho victorias en la primera vuelta, vamos, años luz de lo que se pensaba hace dos meses, así que... Y ahora a Badalona defender la décima posición, porque Juventud está por debajo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Te imaginas, te imaginas, madre mía. Ahora hablaremos de Juventud, ¿eh? Sí, señor. Venga, chicos, metemos por aquí los menos que entra. Cobirán Granada, mucho ojo, porque pierden con Breogán para volver a estar empatados, ¿eh? 5-12, madre mía. Mala gestión del final, otra vez más. Pablo, el clutch no ha funcionado, de tu madre, papá Noel, no ha funcionado mucho. Y claro, nos preguntamos que qué está fallando, ¿no? Aquí en Cobirán Granada. Luego Baskonia, que se quedan sin Copa por tercera vez en cinco años. Mal primer y último cuarto ante un Madrid agotado, nos preguntamos porque no dio esa sensación. Y el calendario les machaca en exceso. Y terminamos con Ucan Murcia, que pierden de paliza en Andorra y no serán cabeza de serie. Cuatro derrotas en los últimos seis partidos. Y nos preguntamos si les hará largo hasta el regreso de Virgander, que yo creo que al final Virgander ha sido la piedra angular de este inicio de Ucan Murcia. Y ahora lo está empezando a notar bastante. Pero empezamos con Granada, Pablo, que era un partido fundamental, típico partido fundamental para salvarte un poquito la zona de descenso. Si ganaban, se quedaban con seis victorias y ya sacaban dos al que marca el descenso, que es Virgander. Pero con este partido beneficias al rival, que se pone Virgander con cinco. Y tú te estancas con otras cinco. Y así es muy difícil avanzar, Pablo. Es complicado, es complicado. Sobre todo yo creo que ya no es tanto por la derrota en sí, porque al final Granada fuera de casa, compite bien, está perdiendo, vuelve al partido, se pone por delante, demuestra orgullo, tiene sus opciones de ganar. Y al final es una derrota no muy abultada, que se puede llegar a entender que al final contra un rival más o menos del mismo nivel, como quien dice, es una derrota que fuera de casa se puede dar. Lo que ocurre es que yo creo que Granada lo metemos en los menos por una cuestión de lo que significa esta derrota a nivel clasificatorio. Ya no por perder con un rival directo, sino porque te igualas, sino porque te podrías haber puesto con dos y el haberás por delante de Riobreogán. Y haber ya abierto una distancia, una brecha, que además de generar cierta tranquilidad en partidos que vienen ahora con respecto a la permanencia, pues quién sabe si te pones con seis y al final la décima posición está con ocho. Y a Casademón en su día le ganó Granada. Es decir, que les podría haber incluso permitido pensar un poquito hacia adelante porque se habrían quedado a la misma distancia del descenso que de la décima, novena posición más o menos. Entonces, yo creo que ahí Granada va a ser una derrota que tienen que gestionar bien emocionalmente y ser capaces de la semana que viene hacer un buen partido. No sé contra quién juega, no lo tengo por delante. Pero hacer un buen partido y volver a ser un poco el Granada que vimos en Valencia, que es un equipo muy sólido. Sí, y que a partir de ahora esto ya es una derrota y media, porque el haberaje a final de temporada se nota un montón. Y perder aquí contra Breogán, pues luego tienes una especie de presión añadida también en la segunda vuelta. Así que bueno, también veremos cómo es capaz de gestionar eso Granada. Y ojo, que para la gestión de los finales, tío, yo tengo un nombre clarísimo, macho. Joe Tomasson. Sí, no está bien. Pierde balones, le cuesta mucho ganar. El balón ese que hace un cambio de mano y se le va para allá. A mí la sensación que me daba es, en ese momento de partido, lo fácil habría sido más balones adentro. Más allá de que los ball handlers estuvieran allí presentes jugándose los minutos finales. Sino que más bien algún balón más a Felicio, que estaba intratable en ese momento, a mí me habría parecido lo óptimo. Sí, de hecho hay varias situaciones en las que generan bien una situación para meterle el balón a Felicio en ese final de partido. Y Felicio saca redito en casi todas las veces que le ponen el balón ahí abajo. Que si una falta, que si una propia canasta, un balón afuera para generar un tiro abierto. Yo creo que sí, yo también eché un poquito de menos. Luego ponen el balón ahí dentro y pisar la línea de fondo, ¿no? Felicio. O pierden el balón, no sé qué, no me acuerdo ahora qué ocurrió. Pero sí, la verdad que a Granada le faltó un poquito jugar con más pausa y más paciencia. Esos minutos finales, sobre todo teniendo en cuenta un poco cuál había sido la dinámica del partido. Que Breogán, no ganado, pero sí que había tenido una renta media más o menos aceptable. Y se ve como esa renta se esfuma. Y se le pone por delante de Granada por primera vez con el 66-68. Una cosa así. Y esa dinámica lo que te hace pensar es que el equipo que viene por debajo y que está remontando está jugando con más templanza, con las ideas más claras. Y en un final ajustado tiene todas las de ganar un poco por la dinámica que llevan en el encuentro. Y fue más bien al contrario. Hubo un tiempo muerto, si no me equivoco. Hubo un triple, no me acuerdo de quién. Y bueno, pues Breogán volvió al partido con un parcial de 4-6-0. Con Sergi Quintera. Y Sergi Quintera también tuvo una acción muy, muy, muy positiva. Que mete una canasta que cambia un poco mucho la dinámica del partido. Y Granada se le volvió a venir abajo. Porque a Breogán es que hubo momentos de mucho cortocircuito. O sea, hubo momentos en los que no le salía absolutamente nada, sobre todo en ataque. Tal cual. Bueno, luego comentaremos un poquito de Breogán porque evidentemente han entrado en los más. Luego Pablo Baskonia que entra no por perder contra el Madrid, evidentemente. No, claro que no. Tampoco por la semana que han hecho, que es una semana muy buena a nivel Euroliga. Sino por el hecho de que se quedan sin Copa. Que yo creo que están cogiendo la mala costumbre de no clasificarse. O sea, lo ven poco grave realmente. Pero lo que no puede ser es que un equipo que tiene tercero o cuarto mejor presupuesto no pueda, no se clasifica Copa. O sea, y más de la forma en la que lo han hecho porque empezaron como Jaimitos, prendiendo partidos de Jaimitos total. Bueno, la derrota en Andorra. Por ejemplo, tío. La derrota en casa contra Unicaja, que en ese momento yo creo que Baskonia, bueno, pues dentro de lo que cabe, aunque sea Unicaja que estaba jugando muy bien, era un Unicaja que venía en muy buena dinámica, pero que apenas había ganado tres partidos seguidos. Quiero decir que era un partido que no se veía. No llegaba al Unicaja como llega ahora, después de trece victorias seguidas, que prácticamente es favoritos casi contra todo el mundo, menos contra el Real Madrid. Entonces, en ese momento, por ejemplo, derrotas en el Buesa como esa, pues hacen daño, hacen daño y cuesta luego levantarlas, cuesta levantarlas y yo no se pierde la Copa por perder contra el Madrid en la última jornada de la primera vuelta, ni mucho menos. Se pierde, pues en derrotas, sabes que se me viene mucho a la cabeza la de Andorra, que se presentó el Baskonia con siete jugadores, ocho jugadores. Aquello fue inconcebible en un club como Baskonia, en mi opinión. Tal cual, y ayer la sensación que a mí me dio es que, claro, tú podías esperar que Baskonia… Salieron muy mal para lo que se jugaban. Claro, Baskonia no salió con el cuchillo entre los dientes, salieron más sobados de lo normal, apenas se pudieron meter, me parece que metieron seis puntos en los primeros siete minutos o una cosa así, o sea, salieron realmente dormidos con muchos fallos. Pero claro, también es que vienen de doble jornada, o sea, eso hay que entenderlo de alguna manera porque tampoco es una plantilla muy larga, no es lo mismo que la del Madrid o la del Barça u otros equipos y le costó mucho más. Y sí que es verdad que últimamente ese calendario también les machaca en exceso, sobre todo a nivel doméstico, porque parece que Baskonia se suele enfocar más entre semana que los fines de semana. Yo por lo menos veo jugando mejor a Baskonia entre semana que el fin de semana. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pero lo que has dicho fue un poco esa mentalidad que has dicho, que parece que se ha tomado incluso como algo habitual o como algo normal o como algo poco grave o menos grave de cómo debería considerárselo, de quedarse fuera de la Copa del Rey. Se vio un poco en el inicio de partido, ¿no? Lo que has dicho, salieron muy dormidos, salieron sin la tensión necesaria en un partido en el que te estás jugando tanto, sobre todo. Además, había perdido Manresa, le valía hasta con perder de uno metiendo más de no sé cuántos puntos, pero bueno, no piensas en eso. Pero, es decir, que la derrota de Manresa como que aumentaba todavía más las posibilidades de Baskonia, que dependía de sí mismo, y salen tan dormidos, que sí que es verdad que el Madrid mete tiros abiertos de locura, que no tiene ningún sentido con una mano delante, pero también hay otros tiros abiertos que Baskonia no llega ni siquiera a puntear, que hay falta de comunicación y de intensidad en defensa, que no se puede llegar a entender en un partido de la magnitud del de ayer, con el Buesa lleno, o sea, llenas el Buesa y sales así, la gente súper enchupada ya desde el principio en la presentación, y luego sales así en el primer cuarto, y luego, claro, es que es una losa muy grande contra un equipo como el Madrid, empezar así, hizo la goma Baskonia, volvió al partido que tiene mérito, Cody Miller tuvo su momento, pero ese principio de partido fue muy nefasto atrás, y eso se materializó en que alante no pudieron correr, no pudo correr Baskonia, no entendí que Moneke saliese tan tarde, porque creo que es un jugador que, aunque yo no soy un gran defensor de Moneke, ni mucho menos, creo que tiene muchas deficiencias, pero que correr el campo lo corre muy bien y te permite no tener que atacar tanto en 5 contra 5, que le estaban asfixiando por completo el Real Madrid a Baskonia, y ahí yo creo que fueron 10 minutos, 10-11 minutos caóticos por parte de Baskonia, y le penalizaron y perdió el partido por eso. Claro, y que si empiezas bien el partido es más probable que luego hagas un mejor partido, que seas más regular y que llegues al final por lo menos con opciones, pero sí que es verdad que lo que les costó remontar esa primera diferencia y luego no tienen gasolina para lo de después, ¿no? Bueno, a mí me cuesta personalmente entender por qué el Baskonia generalmente no se suele tomar tan en serio el clasificarse a la Copa, porque es un título más asequible que otros, me refiero, es más fácil ganar la Copa que la CD, porque al final ganar la CD supone ganarle a 5 partidos al Barça o Madrid generalmente y poder llevarte ese título, ¿no? Pero la Copa puede ser más candidato a sorpresa y más con los equipos que suele tener Baskonia, ¿no? De que pueden jugarte bien un día solo, ¿no? Un día individual pueden jugarte muy bien y ser capaces de llevarte partidos únicos en la Copa. Sí, totalmente. La verdad que sí. Además, Baskonia este año habría llegado a la Copa en una posición muy diferente a la del año pasado. El año pasado yo creo que le penalizó mucho jugar contra el anfitrión, contra un equipo que le creó muchos problemas en todos los partidos que jugaron durante el año, es decir, que fue un equipo que se le dio especialmente mal por características y por cómo le planteaba los partidos, pero tuvo mala suerte, pero además yo creo que también tuvo mucho que ver el factor presión, el factor favoritismo. No fue capaz de gestionar el equipo de Peñarroya el año pasado, pues ese favoritismo ni siquiera en playoff de la CB ni tampoco en los cuartos de Copa, pero este año habrían llegado un poco con el papel de clasificados en la última jornada, sin ser cabezas de serie, les habría tocado un equipo bastante más potente y, bueno, podrían haber sido claros candidatos a dar más de una sorpresa y más de un susto en la Copa. Pero al final, esto, el reflejo ha sido esta jornada, que Manresa se ha metido en Copa perdiendo de 20, pero porque ha hecho un trabajo y ha ganado partidos, y además ya no me meto en tema presupuesto, a lo largo de todos estos meses que le han permitido y en cambio Vasconia sí que es verdad que ha apretado al final, porque ha ganado partidos en Girona y tal, que tenía que sacar adelante, pero no le ha dado para meterse al final. Bueno, lo que hay, ¿no, Pablo? Sí, señor. Y terminamos en los más con Murcia, que los hemos metido básicamente por la paliza en Andorra, porque fue un nivel competitivo bajo y además que se jugaban realmente ser cabeza de serie, y sobre todo también por las derrotas en los últimos seis partidos, que parece que Murcia le está costando mucho sin Virgander, y veremos, porque al final lo de Virgander pinta para largo, de que a lo mejor son dos, tres meses más o incluso más, depende de ver de cómo evoluciona la cosa, pero se le puede hacer realmente largo a los de Sito Alonso. Cómo cambia la vida en una semana, porque la semana pasada me acuerdo que en Murcia estábamos hablando de lo bien que estaban gestionando, bueno, lo bien que habían gestionado sobre todo para meterse en Copa y mantener aspiraciones de ser cabezas de serie para la última jornada después de ganar en Lugo o en Santiago de Compostela, ahora mismo no caigo, si fue en cuál de las dos canchas fue, pero fue a Domicil, una pista difícil, yo creo que fue a Lobra. Sí, sí, fue a Lobra de Oiro, sí, 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 y hablábamos y los metimos en los más, y hablábamos de lo bien que lo habían hecho y del mérito que tenía con las bajas y sobre todo la de Virgander, meterse en Copa y aspirar todavía hasta entre los cuatro primeros, y fíjate cómo cambia en siete días la película, que es que te vas a Andorra y te cae la del pulpo, porque le cayó la del pulpo a Murcia, se veía un equipo un pelín desdibujado. Decaído, ¿no? Sí, y no es, sobre todo Murcia es un equipo que se caracteriza por la energía, la presión, la intensidad que le mete a los partidos, y no se vio prácticamente nada de eso en Andorra. No entra Manresa en los menos, porque hizo un partido muy malo, pero se ha metido en Copa. Claro. Dicho esto, lo podemos enlazar ya, ¿no? Sí. Con que tampoco entran los más. Es que no entran los más, porque tampoco se lo merecen como tal esta jornada, así que luego lo haremos con ellos en lo más fresquito. No, metemos por aquí los más, Pablo Quintana por aquí, el nuevo Tenerife, que sí que se merece esta jornada en tenerlos más, porque se clasifican para la Copa, macho, sí, ni más ni menos, venciendo ahí a Juventud Badalona por 20 puntitos. Luego hay que decir que se han recompuesto de esa derrota contra Zaragoza, que también tiene muchísimo mérito. Y ojo, la pregunta esta, ¿mejor segunda vuelta tras quitarse la losa de la Copa? Ahora hablaremos de esto. Luego, Río Breogán, que ganan, ya hemos comentado, a Rival Directo y siguen en la pelea por el 16º. 16º, supieron reaccionar a tiempo a la ventaja de Granada en ese último cuarto. Y partidazo a nivel grupal, con Sergi García, Sayus, Mominoff, McLemore, etc. Y Gran Canaria, victoria en la fonteta para ser cabeza de serie en la Copa, que se dice pronto y muy rápido. Un magnífico 14 de 30 en triple les dio la victoria. Y ojo, que empezaron 2 a 4 la temporada y terminan 11 a 6 esa primera vuelta. Muchísimo ojo, Pablo, porque, claro, en los más evidentemente tiene que entrar Tenerife, por meterse en Copa. Gran Canaria, por ser cabeza de serie. Y Breogán, evidentemente, por salvarse de alguna manera un poquito de esa zona de abajo, de ese abismo. Pero es que también Tenerife, tío, vaya mérito. Ya comentábamos también en las cuentas de la Copa que hicimos hace 3 semanas, que lo tenían realmente difícil. Y que de hecho creíamos que tenían que ganar los 3 partidos para poder clasificarse a Copa. Perderon ese primer partido y ya parecía prácticamente imposible poder clasificarse. Pero sacan dos partidos consecutivos muy bien. Además, con un averaje bastante contundente que les permite clasificarse a Copa. Esto, la verdad, que a mí me parece sensacional, macho. Sí, está muy bien tirada la de se viene una segunda vuelta mejor después de quitarse la losa de la Copa. Yo creo que sí, macho. Es probable y más vamos a ver qué Copa hacen. Porque es un equipo que depende mucho del porcentaje de 3, pero que sabe lo que hace. Que sigue sabiendo perfectamente en la victoria y en la derrota. Es decir, tanto el Tenerife de las últimas temporadas, que era cabeza de serie en la Copa varias ocasiones ha sido. Y que era uno de los equipos más notables de la competición, como ahora. Que ha bajado un escalón, que este año no está tan potente. Que no van tan sobrados. Que van creciendo, claro, porque Marcelinho van cumpliendo años, Sermadini. Y bueno, les cuesta mantener esa regularidad que les hacía estar entre los 4 primeros de las últimas temporadas. Pero sigue siendo un equipo que cuando tiene el día, que cuando está fluido, que cuando defiende, cuando puede correr, bueno, más que correr, cuando puede hacerse fuerte atrás para luego jugar a lo que ellos quieren ataque, se traducen en mejores porcentajes de 3. Y además han fichado un jugador como Kyle Guy, que va en esa línea, va en esa dinámica. Y que es más leña al fuego. Entonces yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta de cara a la Copa del Rey. Y bueno, si le tocase Gran Canaria, yo no sé quién sería favorito. Porque le tiene por completo tomada la medida a los de la Kovic. Y claro, no sé, en un duelo Tenerife-Gran Canaria, aunque el Gran Canaria viene de cabeza de serie y está haciendo un temporadón, no sabría por quién apostar. No sabría por quién apostar. Y lo dicho, Meritazo también debutó Kyle Guy. Mal partido de Kyle Guy. No estaba bien, o sea, falló tiros. Además no estaba muy cómodo. Yo por lo menos lo percibí bastante incómodo. Pero bueno, igualmente Tenerife se clasifica, que es lo importante. Después de perder contra Zaragoza, que es que ya lo hemos comentado, que eso era fundamental. Perderon ese partido, pero han sido capaces de recomponerse. Así que muy top los de Chusbido-Reta. Luego Breogán, que ya hemos comentado antes tema que han ganado a Kovic en Granada. Sobre todo porque hicieron un partido muy completo en lo que fueron los tres primeros cuartos. Porque fueron por delante. Y en el último cuarto fueron capaces de remontar esa diferencia que había impuesto Kovic en Granada. Como ya hemos comentado además, de la mano de jugadores como Sergi García, Sayus, que hace un partidazo. Fue un McLemore que también está bien, sobre todo desde la línea de tres. Y que poco a poco hay que seguir remando, Pablo. Y que con las incorporaciones nuevas parece que el equipo puede tirar un poquito para arriba. Sí, por fichajes y por tratar de encontrar soluciones a los problemas y a las bajas y tal, no será. Porque la verdad que Breogán en ese sentido sí que está demostrando ambición por no caerse y por estar ahí. Y la victoria del otro día era fundamental porque te permite acabar la primera vuelta prácticamente empatado. Y con todas las opciones del mundo de salvarte. Y sobre todo también porque puede servir de punto de inflexión. Presumiblemente va a ser una segunda vuelta en la que ya no van a tener que compaginar la competición europea. Que además es la BCL que cada año es más dura y que yo creo que les habrá penalizado en bastante modo. Y bueno, vamos a ver qué Breogán vemos. Porque Granada no ha tenido competición europea y ha sido capaz de sacar las mismas victorias que Río Breogán. Entonces, eso nos puede hacer pensar que Granada igual sufre más de lo previsto. Porque Andorra, por ejemplo, es un equipo que después de esa mala racha se confió en el entrenador, se confió en el proyecto. Se apostó a por Jim Montero que no era fácil, quitando a Markel Starks y se está demostrando que ahora ya han vuelto a resarcirse de esa muy mala dinámica que tuvieron. Pues ganando en Zaragoza y ganando a Ucamurcia. Así que yo creo que la cosa del descenso puede ser una cosa de tres. Aunque hay entrenadores y tal que evidentemente se dedican a decir que es un grupo de ocho y tal. Ahora mismo, estos tres. Y yo tendría un ojo puesto en Girona. Tendría un ojo puesto en Girona. Ya, ya. El partido de Girona es muy malo aquí en Zaragoza. Es un partido pésimo y por eso gana Zaragoza. Zaragoza no hace un partido brillante ni mucho menos. Pero bueno, como Girona no estuvo nada bien, sobre todo en acierto interior, que le costó mucho, pues eso. Es decir que, ojo Breogán, que tiene favorables averajes con Granada, Andorra, Bilbao y Zaragoza. Mucho ojo, porque de abajo ha ganado bastante. Así que eso puede ser bastante beneficioso para ellos. Bilbao, fíjate que hemos hablado muchas veces que se mete en el barro, que pierde en Palencia, pero luego gana Marresa en casa. Ya, tío. Y de 20. Me recuerda a Casa de Mon este año Bilbao. Que gana partidos, pero luego... Estamos a la par. Sí, luego lo mete el acelerador, tal. El Obradorio casi gana en el Palau. Es complicado, es complicado. En cambio, estos tres de abajo y Girona, que desde que estuvo 7-5 las cifras son malísimas. Esos cuatro, cuidado. Yo me metería Girona, eh. Ya lo siento por la gente de Girona, pero la dinámica es muy mala. Pero hay un Girona-Palencia, eh. Este fin de semana. Bueno, Girona, claro que no ha entrado en los menos, pero ya sobre todo se nota que los referentes van hacia abajo. Girona-Palencia, Girona, fatal. Aquí sale al poco rato y todo lo que le dice el entrenador o todo lo que sabe es como que se nota que está fijándose y que tiene un poco el partido en su cabeza. A mí me dio esa sensación. Y además luego ya en la segunda mitad metió dos triples, metió varias, metió un canastón brutal. Un uno contra uno que juega pisando pintura que llega hasta el aro y metió un aro pasado brutal. Y acabó con 13 puntos. Fue el jugador más destacado de Girona y jugadorazo. A mí me tenía encantado, pero lo vi y me parecía un jugador, aparte de bonito de ver jugar muchas situaciones, sólido. O sea que es que hace las cosas muy bien y muy serio. Sí, sí, sí. Tal cual, tío. Y terminamos con el Gran Cae, que es el último equipo aquí de los más. Slotter. Que ojo, que es que, bueno, Slotter, que luego comentaremos sobre él, pero vaya partido Gran Canaria contra Valencia, que básicamente ya hemos comentado, fulminan desde el perímetro, 14 triples, que con casi un 50% de acierto. Y claro, sobre todo, cómo ha sido el grupo, cómo ha sido capaz de Jack Alacovic de remontar el inicio tan malo que tuvieron, que tuvieron ahí ese inicio de 2-4. Y son capaces de clasificarse a la Copa como cabeza de serie, como en una cuarta posición, que se hizo también pronto. Y bueno, Gran Canaria, la verdad, que está encontrando una solidez impresionante. Y sobre todo también que las piezas también de principio de temporada que no funcionaban han ido cuadrando. Y sobre todo el tema de Izan Hap, que me parece súper, súper determinante para que este equipo funcione. Bueno, Izan Hap es lo que has dicho. O sea, Izan Hap era un jugador que con ese 2-4 no estaba ni cerca del rendimiento que se esperaba de él y que ahora en esta dinámica que ha cogido Gran Canaria de ganar tantos partidos y ser tan sólidos, pues está siendo uno de los más destacados y le está dando presencia en la pintura. Yo creo que se le ve cada vez más adaptado, ya sabe lo que quiera la COVID de él, el equipo un poco... Yo creo que ya sabe dónde encontrar en distintas circunstancias, sabe dónde encontrar a sus compañeros, a quién tiene que buscar. Además, yo creo que ya siente un poco y la COVID ya está más confiado en él. Yo creo que el cuerpo técnico confía más en él para hacer al equipo girar a su alrededor. Que era algo que al principio Hap daba la sensación de tener poca confianza, de salir frío a los partidos, de estar un poco desubicado. Y eso al entrenador no le da ninguna confianza para hacer jugar al equipo a lo que quiere este tío. Pero cuando empieza a adaptarse, a encontrar su hueco, su sitio, a sentarse, yo creo que la COVID se ha visto que ahí tiene un filón para generar mucho en poste bajo, para que sea de verdad, si no el jugador en torno al que gira todo, uno de los principales puntales del equipo. Y sobre todo que hay menos Brusino dependencia, ¿no? Que a recibió temporada dependían mucho de que Brusino hiciese el típico partido perfecto que hace Brusino. Y ahora pues estamos viendo que no hace tan buenas actuaciones e igualmente Gran Canaria está ahí. O sea que súper clave. Y ojo que también Gran Canaria es típico equipo peligroso para la Copa y ser cabeza de serie le beneficia muchísimo. Porque ya se evita un Barça, Madrid, tal, etcétera, en la primera ronda. Aunque sí que es verdad que por desgracia te puede tocar equipazos en la primera ronda por una cuestión de eso. Ya hemos comentado que está Tenerife, hay equipos evidentemente de súper top, así que bueno, veremos qué pasa. Pero sí que es verdad que es un avance para poder estar ahí bien en la Copa. Sí, sí, sí. A ver, aunque haya sido cabeza de serie, a mí es un equipo que me... En duelos directos contra equipos de estos potentes a partido único quiero verlos, ¿eh? Porque el año pasado sí que pensaba que le podían competir, por ejemplo, más a Tenerife y no fue el caso. Pero luego ganaron la Eurocup, que le ganaron sus semifinales a Juventud. Entonces es un equipo que, bueno, quiero verlo, quiero verlo. Creo que tiene un meritazo, pero quiero ver y de verdad me confirmaría muchas cosas si fuesen capaces de, siendo cabezas de serie, que han evitado a Barça, Madrid y Unicaja, pasar la primera ronda. Sea el que les toque. O sea, Tenerife, Manresa o Murcia o quién más, o Valencia. Pero le acaban de ganar a Valencia. Si pasas en esa ronda de cuartos de final, me confirmaría mucho, al menos en mi percepción, al proyecto de Gran Canaria. Un proyecto que parecía que no, pero se le da la razón un poco, porque renunció a la Euroliga para no perder comba en ACB y hacer una buena temporada y tal. Y de momento en Eurocup está bien y en ACB, cabezas de serie, que el año pasado ni siquiera llegaron a serlo. Pues casi nada. Casi nada. Veremos la segunda vuelta, pero en principio pinta bastante bien, ¿no? Ojo, Pablo, que vamos a la sección de lo más fresco. Ojo, y yo creo que es la sección más fresca de todas las jornadas de ACB. Eso te iba a decir. O sea, lo más fresco impresionante, ¿no? Va a ser bíter de Joel Parra para ser cabeza de serie el Barça. Esto es acojonante ahí en la prórroga. Luego Manresa, que se clasifica para la Copa, pese a hacer un muy mal partido en Bilbao. Y ojo, que esta mañana se ha hecho oficial lo de Shannon Evans. Un Cataluña esto, ¿eh? Lo más fresco del fin de en Cataluña. En Cataluña, tal cual. Sí, señor. Shannon Evans es un nuevo jugador de Juventud de Barcelona hasta final de temporada. Lo de Shannon Evans, ya lo comentamos el otro día, se ha hecho oficial. Lo dejamos por aquí en el vídeo, que lo subimos el otro día. Y lo demás, Pablo, el partido del Barça. O sea, bueno, más bien el partidazo que hace Obradoiro. Y cómo es capaz el Barça de remontar en el último cuarto. Remontar a esa distancia de 9 o casi 11, punto recuerdo que fue de Obradoiro. Y luego, esa jugada decisiva que Joel Parra se encuentra un rebote, la mete y a tomar por culo. Víctora de Barça. Sí, señor. Sí, señor. La verdad que sí. A ver, es que tienen mérito a las dos partes, ¿no? Sí, tío. No es fácil llegar a la situación en la que se ganó estar Obradoiro al final del partido. Sí. Era una utopía para el conjunto de Moncho Fernández pensar que iban a ganar en el palado fácil cuando iban 13 arriba a falta de 5 minutos y medio. Yo creo que todo el mundo sabía que el Barça tenía un rus final y que lo iban a tener y que Obradoiro tenía que estar preparado para ello. El Barça subió líneas, empezó a meter los tiros, a Obradero le costó muchísimo en los dos lados de la cancha. Y luego fue un carrusel también de tiros libres fallados por parte de ambos bandos que terminó en prórroga. Y cuando parecía que nos íbamos a un segundo a prórroga, que ya empezaban los recuerdos de Vietnam, ¿no? Con el partido del Madrid el viernes o el jueves. La verdad que apareció yo el Parra, que como has dicho, se encuentra el rebote pero hay que estar allí. Luego hay que meterla porque la coge en el aire, la suelta rápido porque se acababa el tiempo y no es fácil meter ese tipo de canastas, se fallan muchas de esas. Pero sí, la verdad que fue un partidazo que yo no esperaba que fuese un partidazo. Yo tampoco. Siempre es complicado que un equipo como Obradoiro peleen, el Palau, suelen ser partidos que el Barcelona mete una marcha más y acaba llevándose fácil. Pero ya van varios, ¿eh? Sí. El de Manresa. El de Manresa. Obradoiro, el de Manresa, el de Granada. Sí. No sé, ¿eh? No está siendo tan inexpugnable el Palau. Sí, señor. Y Manresa, que ya hemos comentado, que pierde, además. Es que a mí me pareció raro, tío. Yo confiaba mucho en Manresa para este partido, sobre todo por Robisco a nivel de... Yo me puse a Brancubadio. Me hizo menos cuatro el cabrón. Pero bueno, yo confiaba bastante. Saludo, Brancu. Saludo de Brancu, que te queremos un huevo, tío. Y eso, pues de Manresa decir que se lo mereces muchísimo estar en Copa. Y al final, lo que has comentado al principio, que esto es el trabajo de cada día, estar en esta posición. De que llegas a la última jornada, hagas un muy mal partido e igualmente te clasificas. Así que, enhorabuena a Manresa, porque se lo merecen un montón. Hubo aficionados de Manresa que se fueron de Bilbao a Vitoria luego por la tarde a ver el partido. La verdad que tiene... Gente de bien, sí, señor. Sí, sí, la verdad que es muy agradable. Hostia, por cierto, ¿has visto lo de la reacción también de Manresa, tío? Los jugadores aquí en Aeropuerto, lo de cuando se clasifican para Copa. La verdad que hacen unos sonidos... Raretes. Raretes. No sé describirlos, la verdad. Raretes. Pero yo lo que pienso, tío, ¿qué debe pensar Pedro Martínez cuando está con esta gente? O sea, el tío hay todo tranquilo y de repente los jugadores salen haciendo ruidos extraños al clasificarse a la Copa. La verdad que bastante, bastante top. La verdad que sí, la verdad que son un equipo peculiar en todos los sentidos. Porque jugando también es un equipo que juega muy alegre, que juega más rápido. Para mí es el equipo, bueno, Unicaja también está por ahí, pero que juega bastante rápido, bastante alegre, bastante alocado en muchas situaciones. Bastante espectacular muchas veces con esos aliups que sea de Vince Robinson y compañía. Y luego se ve que también tiene una personalidad pues bastante peculiar, ¿no? Porque hacen ahí, se vuelven locos, pero de una manera, a su manera, ¿no? Normalmente la gente pues habría puesto, otros habrían puesto a gritar, a saltar, a abrazarse. Ellos empiezan a hacer un poco... A hacer sonidos. A hacer sonidos. Sí, no sé, no se lo creían yo creo. Yo creo que no se lo creían porque además la decepción después de perder en Bilbao debió de ser bastante, bastante, bastante grande. Y bueno, pues al final se llevan el alegrón. Pero bueno, yo creo que Pedro Martínez después de llevarse el alegrón, que estoy seguro que se lo llevo ahí muy merecida su presencia en la Copa. Seguro que ya está maquinando para no volver a repetir errores que tuvieron ayer en el partido. Porque la verdad es que el partido de Manresa, si no fue el peor de la temporada, fue uno de los peores de lo que llevamos de curso del conjunto catalán. Y lo de Shannon Evans. Vamos a ver con cuántos balones juega Juventud. Porque tienen ahí a Andrés Feli, tienen ahí a Andrew Andrews. Ahora llega Shannon Evans, que necesita mucho balón para generar. Yo pensaba que era mejor un fichaje por dentro para reforzar la pintura. A lo mejor lo hacen también. Bueno, también se hizo oficial lo de Jason Thomas, la salida, que no lo habíamos comentado. Pero bueno, ya se sabía. Veremos, veremos, porque en el caja es difícil. Pero ya dijimos que si es capaz de cuadrar eso el bueno de Carles Duran, que es un salto en la plantilla a nivel calidad. Así que bueno, si queréis un análisis más sesudo y más desarrollado el otro día, pues hicimos el vídeo que habíamos comentado. Pablo, vamos al MVP de la jornada porque ha estado muy disputado. Y ahora os explicamos por qué hemos elegido a Gio Sermadini como MVP de esta jornada. 21 puntos, 9 de 9 en tiros de 2. 8 rebotes con un más menos 20. Esto es también impresionante. Con 32 de valoración. Y en el quinteto entra Alberto Díaz, que no suele entrar nunca porque no es un jugador de estadísticas. Tuvo un día desde el triple brutal. Impresionante, ya lo vemos. 17 puntos con 5 de 6 en triples, 27 de valoración. AJ Slaughter, que es con el que se ha disputado el MVP Gio Sermadini. Vaya señor partido de Slaughter. 28 puntos con 6 triples, 5 asistencias, que esto también es raro en Slaughter. Luego de Reader, mucho ojo, 17 puntos, 13 rebotes. Vaya señor partido. Y Billy Hernán Gómez también partidazo. 23 puntos, 13 rebotes con 30 de valoración. Básicamente Sermadini es MVP por una cuestión de que es un partido quizás un poquito más completo y más eficiente. Porque es que Gio no falla y además sí que es verdad que la actuación de Tenerife es muy importante para que Tenerife se meta en Copa. Y sí que es verdad que es más importante para Tenerife meterse en Copa que para Gran Canaria ser cabeza de serie. O sea, por comparativa y bueno, pues básicamente por eso Gio es MVP. Pero también se lo merece Slaughter, que es el artífide de que sea cabeza de serie Gran Canaria. Se le podría dar a los dos, sin ninguna duda. El partido de Slaughter es de microondas absoluto, de que empieza metiéndolas al principio y ya está caliente todo el partido y es de anotador puro y duro, que tiene muchas actuaciones de estas Slaughter. Y es un jugador que cuando tiene el día se convierte en prácticamente imparable. Y sí que es cierto que se lo merece por completo. Faltaría más, pero lo que has dicho. Yo creo que Tenerife, yo como lo digo siempre, no es lo mismo meterte en play-offs. Cuando un equipo llega a la última jornada de liga y uno se está jugando a meterse en play-off, o el que se juega al descenso. Para mí hay una escala de cosas en las que el descenso está por encima de todo. Y luego, por ejemplo, en esta comparativa, evidentemente el Enovo Tenerife se jugaba a estar o no estar. Gran Canaria iba a estar seguro. Y yo creo que en ese sentido está bien tirada la de que Gio Sermadini, que por eficiencia también no falla tiros de dos ni nada, se merece ser valoran lo mismo, se merece ser MVP. Y luego Alberto Díaz, que tuvo un día de locos desde el triple. No tuvo sentido, o sea, la verdad que es un lujo para Bon Navarro que el suplente de Perry encima te haga cinco de seis en triples. Pero es que Alberto Díaz mete los tiros abiertos y Gio Sermadini genera muchos tiros en muy buenas posiciones de tiro para sus jugadores, para sus tiradores exteriores. Y luego de Rieder, que parece que va cogiendo ritmo y me gusta mucho este jugador y cada vez está más presente en la rotación de Bilbao. Y la verdad que es un jugador muy joven, que vamos a ver cuánto dura en Bilbao, porque si sigue progresando, es un jugador que está yendo claramente de menos a más, pero sí que es cierto que tiene unas capacidades y unas condiciones tremendas. Y Bilbao, Bilbao determinante, determinante. Sí, sí. Y al final sin Veseli, pues tiempo hasta adelante. Sí, señor, determinante. Así que gran partido de Bilbao, sí, señor. Y terminamos, Pablo, con la clasificación como siempre, porque el Madrid también como siempre está líder con ese 16-1. Unicaja, que sí que también asupula 14-3. Luego pasa Gran Canaria 11-6, hay como cabezas de serie. Y luego por debajo, Murcia-Valencia con 10 victorias. Tenerife-Manresa y Baskonia con 9, los 3. Luego tenemos a Casademón con Juventud empatados con 8 victorias. Bilbao-Girona con 7. Andorra-Bradoiro con 6. Granada-Ibreogán con 5. Y Valencia todavía sigue con 2. Luego metemos por aquí la clasificación de la LEP, porque sigue Movistar. Bueno, ya no sigue, ¿no? Es que se ha puesto líder, ¿no? Con ese 13-3. San Pablo-Burgos 12-4. Luego tenemos a Coruña con 12. Guipuzca con 12. Tizona-Burgos con 11. Valladolid con 11. Madre mía, esto es un follón que flipas. Luego también Alicante con 9. Y Ovidio-Baloncesto con 7. También metemos por aquí la del supermanager para terminar, porque sigue ahí con Trimitro. Qué bien, qué bien me está yendo últimamente. Ahí está, como líder. Bumfuela-Brada y FM Nazari. 180, me hice yo. 180, tío. Es que yo estoy teniendo mucha mala suerte, tío. O sea, yo es que... Ya, 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 ya. Es que yo me doy cuenta, tío, de que contra menos pienses el equipo, menos le des vueltas, mejor jornada vas a hacer. O sea, yo le doy vueltas a ver qué combinación para poder seguir escalando y tal. Dije, bah, hago la de Manresa que es el gol que hace en partidazo. Pum, menos 4, Ebran Cubadio, macho. Es que estuve mirando las puntuaciones, aburrida esta mañana en clase, las puntuaciones solo de la jornada 17 y el equipo de I+.D. te ha superado. ¿En serio? Creo que te ha superado el equipo de I+.D. del show del básquet, lo cual es tremendo. Un equipo que hago yo, prácticamente. Lo cual es jodidamente tremendo que te haya superado el equipo de I+.D. del show del básquet. Y por comentar alguna cosa, que Estudiantes va con un viento en poppa y San Pablo Burgos tres partidos seguidos y perdió el derby contra Tizona Burgos. Y encajó 110 puntos. El Tizona Burgos de Diego Campo, viejo conocido de Zaragoza, Badalona. No salió muy bien, pero me alegro de que le vayan bien las cosas. Salta la sorpresa, un entrenador sale mal de Zaragoza. Sí, y bueno, en Juventud y en... Bueno, generalmente salió bastante mal en varios sitios. Y poco más, poco más. Que se nos viene la segunda vuelta apasionante y que pronto será el sorteo de la Copa. Hostia, ya ves cuándo es, ni idea. ¿Qué duelos te molarían? Yo lo tenía claro. Ayer lo pensé y dije, a ver si estás de acuerdo conmigo. Gran Canaria, Tenerife. Me van a matar los aficionados de Gran Canaria. Barça, Manresa. Venga, suelta, suelta a los tuyos, sí, sí. Real Madrid, Murcia y Unicaja-Valencia, tío. Mira, pues yo coincido con todo, menos con Unicaja, que me gustaría con Tenerife. En plan rematch de final de la Copa del Rey del año pasado. Y luego, pues al revés, ¿no? Murcia y luego Gran Canaria con el que falta, ¿no? No lo sé, no lo sé. Con Valencia, con Valencia mismamente. Sí, con Valencia. O sea, estaría bastante bien así. Así que bueno, chicos, también dejadnos en comentarios lo que os molaría también ver en esa Copa del Rey. Y eso, cuando es el sorteo, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero pronto, 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 pronto. Igual la semana que viene o una cosa así. Tal cual. Así que nada, muchachos, nos vemos mañana. Ahorita vemos para comentarlo, ¿eh? Y para deciros lo que no va a pasar. Sí, señor. Porque somos catedráticos de esto. Venga, chicos, un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.